¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez un resumen de la etapa final del Rally Dakar 2021. Bueno, como sabemos, terminó oficialmente esta atípica versión 2021 del Rally Dakar. Además, el francés Stéphane Peterhansel se proclamó campeón por decimocuarta ocasión. Y bueno, además hubo un triunfo de parte del madrileño Carlos Sainz. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos, este día viernes el Rally Dakar puso punto final a su versión número 43. Esta última etapa más corta de lo habitual entre las ciudades de Jambú y Jeddah. Y se ha compuesto de 447 kilómetros, teniendo como enlace 247 y 200 de una especial acortada que finalmente ganó el madrileño Carlos Sainz. A pesar de que la pareja formada por Carlos Sainz y su copiloto Lucas Cruz no disfrutaron de la carrera soñada de este año. Bueno, los defensores del título, precisamente el dúo español de Mini X-Ray se va del Dakar con 3 victorias en sus bolsillos. Este último con un tiempo total de 2.17.33. Bueno, por detrás de ellos el competidor qatarí Nasser Al-Atilla se adelantó a Stefan Peter Hansel. Como sabemos, el competidor qatarí del equipo Toyota terminó con una diferencia de 2.13. Mientras que el francés de Mini X-Ray no arriesgó este último para acabar en el tercer lugar a 2.53 del corredor español. Cerrando así el top 3 de esta décimo segunda y última etapa en el cual terminó ganando su décimo cuarto título. Bueno, como sabemos, esta última etapa final, esta última etapa, quiero decir, número 12, puso punto final a un rally Dakar un tanto descafeinado porque desde bien pronto se pudo vislumbrar la victoria del francés Stefan Peter Hansel que pese a los problemas de Carlos Sainz con respecto a la navegación dejaron a Nasser Al-Atilla como su único rival a batir en los últimos días de carrera. Bueno, finalmente Stefan Peter Hansel y su navegante Eduard Bulanger se llevaron el gato al agua en esta nueva y atípica versión del rally Dakar, una victoria totalmente merecida que se convierte en nada más y nada menos que en el decimocuarto título de este corredor francés ya conocido como Monsieur Dakar. Por detrás del francés Al-Atilla terminó segundo y el español Carlos Sainz terminó tercero. Y con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao.